Los cordobeses, los cordobeses que adoramos nuestra música folclórica, que es la música de cuartel, desde la Leo hasta la Mora Jiménez, compañeros. Acá nacimos, andamos sin documentos porque llevamos el acento de Córdoba capital, como dice el pueblo de abril. El candidato a diputado nacional por el partido justicialista, Juan Schiaretti, participó de un acto político en la sección al décima. Que vuelvan a Córdoba los recursos que son de Córdoba, que la nación nos manoteó, que de la caja hoy son 4.500 millones de pesos, que es el equivalente a la construcción de 90 hospitales de mediana complejidad o 300 escuelas, o la autovía Córdoba-San Francisco y la autovía Córdoba-Río Cuarto. Ese es el equivalente de lo que la nación nos manoteó a los cordobeses, y nos mira, plantear recuperar esos fondos y que los recursos vengan automáticamente de la nación. La actitud que lamentablemente la presidenta viene mostrando desde que fue reelecta, de intolerancia, de prepotencia, de querer someter al que no piensa distinto. Córdoba ha vuelto a demandar a la nación por el 15% de la participación, ¿esto es así? Sí, lo ha vuelto a hacer porque en realidad las provincias cedieron el 15% de coparticipación cuando se creó la jubilación privada hace cerca de 20 años, para no desfinanciar a los jubilados nacionais. Del momento que no existe más la jubilación privada y todo vuelve al sistema nacional, no tiene sentido que las provincias resignemos ese 15%. ¿Qué opina de la inseguridad que hay? Es un tema que está vinculado fundamentalmente a la pobreza y la marginalidad. Y está vinculado al 40% de argentinos que trabajan en negro, que cobran muchísimo menos de lo que trabajan en negro. ¿Qué está en contra de la reforma de la Constitución? Porque la Constitución no puede estar hecha a medida de cada gobernante. La Constitución está hecha para garantizar a todos los argentinos, más allá de la circunstancial mayoría, que haya la posibilidad de tener una vida igual. Y yo creo que es sabia la Constitución cuando impide que alguien sea elegido más de dos veces, porque hay una tendencia a cuando un gobernante es elegido indefinidamente, a creerse un rey. La Presidenta ha dicho que no quiere ser reelegida. Yo no veo que digan eso los simpatizantes de la Presidenta. Los simpatizantes de la Presidenta insisten en que van por la reforma de la Constitución y la reelección. Muchísimas gracias. Buenas noches. Felicitaciones nuevamente.